Mi hijo quiere comprar su primer auto. Desertaron de su planeta. Y se mezclaron entre nosotros. Nunca había visto algo así. Y sin saberlo, el mundo ya sabía de ellos. Es más que una fila de rocas marciales. Y sus poderes. Este domingo. ¿Eres un extraterrestre o algo parecido? ¿Alguna otra pregunta? Transformers 1. A las 7 por TVN. Es tuyo, es mejor.